El distrito de Chepo, ubicado en la zona este de la provincia de Panamá, está integrado por los corregimientos de Chepo, Cañita, Chepillo, El Llano, Las Margaritas, Santa Cruz de Chinina, Tortí y Mandungandí, siendo este último un corregimiento comarcal indígena. El diputado de este circuito, Hernán Delgado, dijo en el marco de los 451 años de fundación que este distrito representa un importante polo de desarrollo para el país. Aquí dentro de la historia, además de que está, como usted observa, es un pueblo de una cultura múltiple. Tenemos realmente la cultura de origen criollo, negroide, y tenemos la cultura de los interioranos. Son las dos fundamentalmente estas culturas las que más están vigentes, han prevalecido en nuestro país. Cuando, digo, el poblador de Chepo está aquí desde prácticamente una vez que se fueron los españoles, comenzaron realmente, comenzó realmente la emigración paulatina de este pueblo. La entrada a este pueblo no es exactamente por donde ustedes entraron, sino la entrada al pueblo era aquí al frente donde está el río Mamoní. Los pobladores aquí entraban por el mar, luego entraban por la desembocadura del río Bayano, y Bayano arriba, entonces, después de el puerto de Coquira, a la mano izquierda, está la entrada del río Mamoní. Todos entraban allí. Originalmente se elaboró un puerto aquí que llamaron La Capitana, y ahí desembarcaban la gente que venían de la ciudad de Panamá y de otras áreas. Como todos nuestros pueblos, Chepo tiene muchas historias y las leyendas que forman parte de su patrimonio. Además, cuenta con una danza tradicional, el baile congo o bullarengue, y la danza del gran diablo. Cuenta con algunas diferencias a las de otros lugares. De igual forma, el baile congo es diferente al de Colón y otras regiones culturales. Soy parte de este pueblo que en el día de hoy estamos cumpliendo 451 años de nuestra refundación, y me siento muy orgullosa de tenerlos aquí en mi pueblo para dar a conocer la historia que tenemos aquí, como digo yo, lo que esconde Chepo. Nosotros aquí en el pueblo tenemos una historia sobre nuestro cimarrón bayano, que fue uno de los negros que defendió la libertad de todos esos negros oprimidos o esclavos durante el país que fueron traídos desde África hasta nuestro mundo. El cimarrón bayano llegó a Chepo en un naufragio junto a varios negros y se encayó aquí en las montañas de Chepo, hizo su palenque ronconcholón y defendió a todo el que lograba escaparse de nombre de Dios. De esos lados ellos se venían para el área de Chepo. Y nosotros como Chepano, un 24 de julio motivado por el profesor Donatilo Ballestero hicimos el rescate con muchos compañeros de aquí de la comunidad buscando fuentes vivientes y el 24 de julio de 2008 se hizo el rescate del juego congo Chepano aquí en este parque. El Congo de Chepo entró en la postulación de patrimonio inmaterial. Chepo, Colón, Curundú, Chorrera, Chilibre, somos parte del patrimonio inmaterial de la cultura congo. Y yo me siento muy orgullosa a todos los que han apoyado este rescate que tenemos para todos ustedes, para que conozcan, que aquí en Chepo, pueblo afrocolonial, pueblo negroide, que ha recibido a muchos emigrantes y lo hemos acogido en nuestras tierras. En el distrito de Chepo tenemos un vestuario, gracias a Dios, orgullosamente de Gala y de Faena. Nuestra pollera mejor conocida y llamada Matiné, que es la de Gala. ¿Por qué? Porque la utilizaban en los tiempos de los terratenientes chepanos para ir a los entierros, hospitales, visitar a los enfermos y a los eventos sociales de día, porque en ese entonces no había luz y se utilizaban en el laxo del día. El distrito está bañado por los impresionantes río Bayano y Mamoní, entre otras corrientes acuáticas de importancia. Tiene un gran desarrollo europecuario en nuestro país, con una población multicultural integrada por los grupos indígenas Guna Emberá y Gunán, negros descendientes de los cimarrones, así como inmigrantes recientes de las provincias centrales. La celebración de San Cristóbal, santo patrono del pueblo de Chepo, es una de las fiestas más esperadas de los habitantes. Así lo dio a conocer Felipe Gutiérrez, proclorista y miembro de las actividades de Chepo. Considero que tengo un pueblo muy lleno de historia. Sobre todo me gusta resaltar lo que es las festividades de San Cristóbal de Chepo, porque somos un pueblo muy lleno de cultura donde podemos dar a conocer nuestra cultura fuera y dentro de nuestro país. Algo que caracteriza las festividades de San Cristóbal de Chepo son sus corridas de toros. Este año, debido a la pandemia, hemos tomado en cuenta que debemos quedarnos en casa y hemos organizado por primera vez la gran matanza virtual denominada Primer Día de Toros, ya que el 26 de julio siempre es tradicionalmente el primer día de toro. Chepo tiene una economía basada principalmente en la agricultura, avicultura, pesca y ganadería. Este año se sembraron más de 400 hectáreas de arroz secano, inversión que ha sido favorecida por el buen clima. El pueblo está ubicado sobre una serie de elevaciones, lo que hace que muchas de sus calles tengan pendientes de cierta importancia. Algo muy interesante es que en sus inicios el pueblo estaba orientado hacia los ríos Mamoní y Bayano, mediante las cuales se comunicaba Chepo con el resto del país. Por esto la iglesia del pueblo está de espalda a la entrada actual del pueblo. Chepo. 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 Gracias.